Mejores y peores vestidos de los 40 Music Awards 2022 La glamurosa gala de los 40 Music Awards volvió a sorprendernos este 2022 Ya que los artistas se lucieron imponiendo moda y buen gusto con increíbles atuendos Que los hicieron resaltar Y cómo decir que no lo hicieron Si casi casi todos estuvieron a la altura O qué me dices de la guapa de Rosalía Que llevó a la red carper luciendo un vestido negro con transparencias Y espalda descubierta en color negro Que nos encantó Pero Anita volvió a robarse todas las miradas Apostándole también a un atuendo negro con escote en el pecho muy revelador Mientras que Valentina Cenere Llegó imponiendo moda con un vestido de sirena azul con escote drapeado hermoso Al igual que Ana Mina que lució un vestido brillante súper atrevido Que fue uno de mis favoritos Lola Lolita sin duda me encantó Al apostarle a un vestido azul clean brillante Una abertura en el pecho magnífico Por otra parte Chanel Terrero lució un atuendo fuzia con rojo de escote infinito Y corte de lápiz Bastante favorecedor Mientras que Ana Guerra decidió asistir con un vestido negro con escote de hombros muy elegante Aitana Ocaña deslumbró en la gala con un atuendo en color naranja de tirantes con bordados de flores Bastante acertado Al igual que Lola Índigo Que resaltó con un vestido en color champán drapeado con abertura en el abdomen Mientras que Jeremy Mua lució un vestido de lentehuelas con escote y un abrigo en rosa ¡Fabuloso! Ruth Lorenzo llegó con un vestido asimétrico en color negro muy elegante Pero que me dices del guapote de Manuel Turizo Que tenía un traje en color tierra y pecho descubierto Al igual que Sebastián Yatra Que tenía un atuendo en negro con pantalón ancho Mientras que Ricky Montaner también optó por el negro Y además como estaba echando de menos a Mau Trajo a alguien para recordarlo Paul Grange también hizo una buena lección diría yo Pero aunque muchos se veían espectaculares Hubo otros que ante los ojos de los espectadores No estuvieron tan acertados como Kuno Quien apareció con un vestido largo brillante completamente transparente Me encanta que estamos pasando por un parque de niños Y Kuno mostrando el culo Amamos Al igual que María Becerra Que luce un atuendo de escote de todo su estilo Mientras que Nati Peluso tenía este vestido Deming con aberturas laterales Samantha Hudson lució un vestido de tira satinado en color azul clean Y Juanes llegó con un traje de dos piezas Que no estuvo tan acertado Por su parte Samantha Girabert lució un mini vestido de red Que dejaba poco a la imaginación Aba Max tenía atuendo en negro A juego con un crucifijo Y la Chini lució un mini vestido en forma de alas Mientras que Marce Guill no estaba imponiendo estilo sino arte Al igual que Pedro Almodóvar Que tenía un atuendo muy fresco en color verde John Block llegó con su traje en tonos rojos Mientras que Carla Díaz optó también por un atuendo de dos piezas en negro Al igual que Natalia Lacunza que se vistió muy original para la ocasión Y Ana Perrote lució uno de los diseños más peculiares de la gala Otros que también se hicieron notar fueron David Quetta Sorache Arnelas Nia Correia Paula Echeverría Abraham Mateo Miriam Rodríguez Álvaro Luna Tiago Pesetacá Domelipa Brianda Blas Cantó Y Agonei Pero ahora es tu turno de opinar ¿Cuál vestido te impactó más? Yo soy Brigitte Pineda y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!